Muy buenos días oficialmente a todos, agradecida de que estén aquí, como saben me acompañan el día de hoy el doctor Soto, tenemos un buen público, sabemos que es un tema de mucho interés en la comunidad universitaria y para nosotros es un reto presentarles este tema que es bien amplio y en este periodo vamos a tratar de resumirlo y presentarles los elementos más importantes y a su vez algunos ejemplos prácticos que nosotros hemos tratado de integrar en lo que es el microaprendizaje. Básicamente los objetivos que vamos a tratar de presentarles son los que ven en pantalla, vamos a describir el término con sus características y los elementos más importantes, identificar las ventajas, las oportunidades, cómo ustedes lo pueden aplicar y demostrar la estructura y cómo básicamente ustedes lo pueden ir diseñando poco a poco. Así que tratando de lograr todo eso hemos dividido el contenido en estas partes las cuales luego ustedes van a tener acceso a la grabación y la van a poder ir viendo por cada una de estas secciones. Vamos a hablar de qué es microaprendizaje, sus características, ventajas y cómo crear eso en sus cursos per se, ¿verdad? Actualmente la mayoría de ustedes ya tienen cursos en línea, híbridos, a distancia, pero de igual manera también lo pueden aplicar en cursos presenciales, ¿verdad? Que ustedes quieran compartirle unos segmentos a sus estudiantes de información bien esencial. Ahora bien, ¿qué de momento les surge a la mente cuando escuchan ese término microaprendizaje? Vamos a ver qué me dicen. De poquito a poquito, ¿verdad? Como que es por segmento, más o menos, muy bien, algo más por aquí. Por detalle. Por detalle. Perfecto. ¿Y por allá? Por temas, pero vamos a segmentar. Perfecto, por temas. Así que todos han coincidido en que es poco a poco, ¿verdad? Por un periodo. Pues cierto, así mismo lo establece la literatura. Aquí citamos a Jock y a Yajaira Torres, que ustedes saben que Yajaira estuvo con nosotros en una jornada de mejoramiento profesional en un pasado, ¿se acuerdan? Hace aproximadamente como dos años y ella también es experta en este tema y ciertamente nos estableció y nos presentó que normalmente la literatura lo podemos encontrar en inglés como microlearning, ¿verdad? Y que lo podíamos dividir de esta manera, que micro se refiere ciertamente a pequeño y learning aprendizaje, así que es la suma de esos conceptos. Se ve sencillo, ¿verdad? Porque uno dice es como que intuitivo, fácil de entender, pero realmente al momento de aplicarlo es el reto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Es sumamente esencial que lo identifiquen como una metodología, una forma de enseñar. Quiere decir que si vamos a fragmentar estos contenidos, lo tenemos que hacer, como dice la diapositiva, de una manera rápida, eficaz y con un objetivo ya previamente identificado. Ahora, quiero decirles que cuando hablamos de contenidos, regularmente pensamos en lo que son los libros, los capítulos, ¿verdad? De la clase que tenemos que cubrir en una clase como tal formal, pero también nos podemos referir a distintos elementos adicionales a lo que son las lecturas o lo que son saludos, bienvenidas, videos y otros formatos que también vamos a ver, ¿verdad? Como ejemplos de estos contenidos. El término microcontenidos también lo vamos a ver establecido en esta presentación porque así fue que empezó a surgir el tema del microaprendizaje. En un pasado, la literatura nos dice que Nielsen aproximadamente como en los años 60 estableció ya ese término y decía que lo que era, era simplemente por fragmentos compartir una información a sus estudiantes. Así que luego que surge el término microcontenido es que lo asocian con lo que es el microlearning, ¿verdad? Así que ya vamos viendo esa relación. Ahora, aparte de verlo en pequeñas unidades, es importante destacar esta última oración, ¿verdad? Que lo podemos ver en distintos momentos y en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos que nuestros estudiantes puedan acceder a esta información desde cualquier equipo, ¿verdad? Si quieren estar en su cama, acostados, descansados y quieren verlo a través del celular, lo puedan hacer. Pero de igual manera, si tienen una computadora en su salón de clase, pues también lo puedan hacer desde el salón. Así que esto es otro elemento esencial que queremos destacar, ¿verdad? Que debe cumplir con esto. Que debe ser accesible, flexible y eficaz. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, ¿qué nosotros queremos, cómo lo podemos relacionar a lo que son las teorías educativas? ¿Verdad? Eso es bien importante destacarlo porque como sabemos, esto no puede venir de la nada. Tiene que estar probado que es eficiente y que realmente produce aprendizaje. Pues bien, aquí estoy citando a Richard Mayer con la teoría de aprendizaje de multimedios, que esta teoría siempre la mencionamos porque básicamente destaca la relación de cómo la tecnología puede llegar a influir en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Básicamente le establece 12 principios principales. Entre ellos está el principio de la segmentación. Y es lo mismo que ustedes dijeron al principio. Es como que presentar el contenido por partes, pero a su vez que esté relacionado, que tenga una secuencia y que sea flexible. Pero de igual manera, en un pasado, Vygotsky nos presenta lo mismo, nos dice, vamos a enfocarnos en el aprendizaje significativo de los estudiantes, que ellos cuando se relacionan a nivel social y cultural con los demás, aprendan. Ok, que no sea solamente el material que les damos o la teoría que aprenden en el salón de clases, sino que también puedan relacionarlo con su diario vivir. Así que significa esto, que nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes, a través de este contenido que les compartimos, no solamente lo accedan y lo vean o lo escuchen, sino que también lo relacionen a su realidad. Y que sea entonces el andamiaje, ¿verdad? Que lo podamos entonces valorar de mejor forma. Así que estamos viendo, ¿verdad? Como esto se relaciona al tema de microaprendizaje y le da muchísima más validez. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Como que estamos viendo que tiene mucha información muy valiosa. O sea, obviamente aquí en esta literatura que les traje, ustedes, yo se los voy a circular, ¿verdad? Para que los puedan ver. Son recursos que pueden ustedes ver a más profundidad la teoría, pero también la práctica. Porque hay muchos autores sobre este tema, como pueden ver aquí, está Hoyes, está Ferrer de Mayagüez, está ya Jaira, que ya mencionamos, de Río Piedras. O sea, que no solamente nos vamos a fijar en lo que establecen los teóricos externos, ¿verdad? De un pasado, de otra época, pero también personas que han estudiado sobre este tema actualmente. En este caso, les estoy mencionando a George Miller en la teoría de recodificación. No sé si la habían escuchado previamente. Una teoría bien interesante. Siete más o menos dos. De momento la escuchan y ¿qué les viene a la mente? Siete más o menos dos. ¿Siete minutos más dos? ¿Siete minutos? Por minuto. Puede ser. Vamos a ver. ¿Qué es lo que trae por acá? ¿Qué les viene a la mente? Que no pase de siete. Que no pase de siete. Y allá atrás, Marta. Nada que ver. Cuando la primera vez que yo la escuché, me quedé igual. Y hablando con Ernesto, nos pasó. Estábamos, pero ¿y qué significa? Un poco confuso de momento, pero tiene lógica. La teoría del dice que cuando una persona, él es investigador, ¿verdad? Y esto lo hizo como en los años 60, 70, diferentes grupos. Él lo que hizo fue que ponía unas páginas de colores. Entonces, en esas páginas de colores establecía términos. Los términos podían ser de siete palabras, nueve palabras, cinco palabras. Él variaba la cantidad de palabras, pero las palabras se repetían en las diferentes páginas de colores. Entonces, se las enseñaba a las personas y las personas tenían que recordar esas páginas con esas palabras. Y él les preguntaba. Y casi siempre él estableció en su investigación que casi siempre ellos lo que no olvidaban eran de cinco a siete palabras, pero podían llegar hasta el máximo de las nueve, de recordar las nueve palabras en orden. Así que él establece que el darle oportunidad a las personas de memorizar, pero por segmentos, no exagerando la cantidad de información, le ayuda a retener ese aprendizaje. Él decía que si él le ponía más de nueve, no lo iban a recordar. Ya lo tenía probado. Así que Miller pudo probar esto y lo estableció en distintos estudios. Así que de la vez estamos diciendo que esto sustenta lo que es el microaprendizaje, ¿verdad? Que nosotros le demos por segmento la información a nuestros estudiantes. ¿Qué les parece? ¿Tiene lógica? Un poco, ¿verdad? Así que vamos a pasar aquí con esta sección con Ernest. Adelante. En la sección, características y formato. Miren lo maravilloso de esto. La brevedad. Tenemos que pensar a qué audiencia nosotros vamos a dar la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo son estos jóvenes de hoy día? Completamente. ¿Verdad? Otra generación. Una generación, si yo pienso como yo, los mato. Los mato. Porque les voy a dar mucha lectura, muchos libros, ¿verdad? Nosotros leemos como demente. Ellos no leen nada. Pues tenemos que pensar que este entorno, el que les vamos a dar, es para ellos. No es para nosotros. Por lo tanto, la brevedad es importante. Y ya estudios han dicho que se recomienda entre 5 a 10. Máximo de 15. Dele un video de media hora a un estudiante que va a hacer. No te lo va a ver. Lo pongo hasta el final para avanzar. Si queremos ser efectivo, le ponemos videos cortitos y ellos lo van a ver. El diseño instruccional. Miren, una idea, un objetivo, un tópico. Nos vamos a llenarle la mente de muchas cosas a la vez porque nos lo van a retener. ¿Verdad? ¿Cuántos anuncios dan por cada intervención en Puerto Rico? Está viendo un programa. ¿Cuántos anuncios dan más o menos? ¿Está puesto a contarlos? Yo los contabilizo. Están hablando de 10. ¿Cómo a 10? De 7 a 10. ¿De cuáles ustedes se acuerdan? De los primeros. ¿De los primeros? Yo me acuerdo de los últimos. Y recuerden que la secuencia después otra vez va cambiando porque la memoria de corto plazo se va. Se va a acordar del anuncio que es el más estúpido que hay, que le da tanto coraje. Se nos queda aquí. O es que nos toca el corazón. Ay, señor, señor, señor. ¿Verdad? Así que una idea, un objetivo, un tópico. No vamos a darle mucha cosa. Miren la variedad de microcontenidos e independencia que podemos hacer. Estos son, por mencionar algunos, ¿verdad? Lecturas. Puede dar lectura. No le ponga el Salmo 119. Porque tiene 170. Es el más largo capítulo. No lo va a leer. O sea, de lecturas que ellos, ¿verdad? Que lo puedan leer. Líneas de tiempo. Las infografías son maravillosas porque es dar mucha información en una cosa. ¿Verdad? Y uno la puede asimilar rápido. Videotutoriales. Y ya sabes que los videos no deben ser largos. Los podcasts. Los podcasts están aumentando. La tendencia es que va en aumento cada año de que hay más gente que están gustando los podcasts. Y juegan interactivos. Hay jueguitos. Eso es importante. Porque mantiene la atención del estudiante. Por mencionar algunos, ¿verdad? Usualmente, diseñado para ser administrado, ¿qué es lo que los estudiantes tienen encima siempre? El celular. Y tú lo ves sentadito, jugando con el celular, buscando información. Pues miren, está diseñado para eso. Porque se llama el contenido a todos los lugares. ¿Verdad? Por eso es que a mí, que estaba hablando con Liz, aunque a nosotros nos gustan los libros físicos de papel, ya yo lo estoy buscando digital, porque cuando yo estoy en una cita médica o esperando, ¿qué hago? Leer. Y lo tengo ahí. Yo digo, mira que muchos libros yo tengo en mi celular y no pesan. ¿Verdad? Se diseñan para eso. Son flexibles. Pueden accederse cada vez que requiera, ¿verdad? En el momento que quieran, el tiempo que quieran, ¿verdad? Así es que es bien conveniente. Se distribuyen en los contextos diversos con herramientas tecnológicas adecuadas. No toda la tecnología funciona de la misma manera y no se puede aplicar para todo. Por eso es que tenemos que analizar. Informales. Piezas específicas de información para apoyar la toma de decisiones y la adquisición de habilidades. Los formatos. ¿Eso es tuyo o mío? Ok. ¿Videos? Estos son los formatos que podemos utilizar. ¿Verdad? Texto, naturalmente, porque hay que explicar. Hay unos conceptos y unas definiciones que el estudiante tiene que ver. Los vídeos. Porque si es a distancia, usted no va a estar. Usted no va a estar. Pero tiene que ser, recuerda, como el cortitos, ¿verdad? Que sean concisos. Usa las infografías, que ya sabe lo que son infografías. Audio como los podcast. Esos son los diferentes formatos que podemos utilizar. Juegos interactivos. Que hay una gama de juegos interactivos, ¿verdad? Dentro de la plataforma H5P. Eso, olvídese. Eso es. Métase a ver para que usted vea todo lo que tiene H5P. Tutoriales o videotutoriales. Y que sean por módulos. Entonces, el módulo es que el estudiante puede ir a ese contenido en un momento específico. Imagínese un video de una hora. El estudiante como, si quiere regresar. Ay, ¿dónde me quedé? Si quiere ir hacia atrás, se le va a hacer más difícil. Ya, y esto es una cosa bien mala para ir para atrás. Lo abandona. No queremos que abandone eso. Por eso hay que hacerlo modular. Que él pueda ir a buscar su contenido con rapidez. Yo empecé, yo empecé en mi curso, me di un juego, el crucigrama, y me di cuenta cuál instante esta generación estaba de la mía. Porque mi generación era ávido con los crucigramas, y eso era lo que hacíamos. Y en uno de los crucigramas que di en el curso, me encontré con entusiasis que nunca habían hecho el crucigrama. Me pasó. Y eso yo lo di por hecho, no le puse, le puse la instrucción cómo hacer el crucigrama, pero jamás se me había ocurrido pensar en alguien que nunca lo había hecho. Así que con esa persona empecé desde cero. Y eso me llevó a modificar la instrucción. La instrucción. Porque me voy a encontrar con un estudiante que nunca lo han hecho. Exacto. Sin embargo, es una actividad que les gusta mucho para repasar el concepto. Es exacto. Después de ellos lo encuentran valioso, y siempre me piden que le dé más crucigrama en el curso. Sí, a mí me pasó, en esta vez, pues no me había pasado. Es que tú me hiciste en crucigrama. ¿Qué? Nena, ¿tú nunca has visto? No, yo no sé cómo. Y yo no te entendía. Ay, nena, pues vertical y horizontal y busca las palabras y las metas. Así mismo. Pero le gusta. Le gusta. Ahora le dejo con Liz. Seguimos aquí con las ventajas. Pues sí, ya han visto muchas ventajas. Aquí las vamos a resumir, ¿verdad? Nuevamente. De que es bien versátil. Aquí, pues, se le va a dar a la oportunidad al estudiante, como bien mencionó Ernesto, de ir hacia adelante, hacia atrás, navegar con mucha flexibilidad entre los contenidos, en distintos equipos y en distintos momentos. Es bien eficiente, porque se ha probado de darle esa oportunidad a los estudiantes de trabajar con el contenido de una manera distinta. Les permite a ellos mayor oportunidad de desarrollar su aprendizaje, porque ya está, ¿verdad? Científicamente probado. En cuanto a la especialización, es que se refiere a que ustedes al dividir los contenidos por tema y solamente enfocarse en un objetivo, pues hace que esa entrada o ese módulo o ese tema sea bien especializado en esa área. Así que es más fácil de identificar incluso en un curso en línea, que ya sabemos que aquí hay profesores que ya tienen vasta experiencia en eso, en que al dividirlo por tema es mucho más fácil de identificar y hace que el estudiante encuentre la información más rápido. Y la duración, que ya, pues, obviamente la hemos mencionado varias veces, de que debe ser corto y bien preciso. De igual manera, aquí es importante destacar que no podemos asumir que todos nuestros estudiantes tienen todos los equipos portátiles que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros cargamos con nuestro iPad, con el celular, con la tableta, pero no necesariamente todos lo tienen. Sin embargo, nosotros tenemos que ajustar ese material que les estamos compartiendo, que vaya a tono con ese equipo que realmente ellos tienen acceso. Así que si el video es sumamente cargado, pues deben entonces considerar, ¿verdad? Qué equipo es el que realmente el estudiante necesita y qué tipo de conexión también necesita para poderlo ver. Así que todos esos elementos hay que considerarlos. Ya por lo menos sabemos que aquí en la universidad se les da bastante flexibilidad a ellos de que pueden tomar equipo portátil prestado. Y siempre hemos visto que la mayoría de los profesores también les preguntan a principio de semestre, ¿verdad? Qué equipo tienen. Así que eso, pues, ayuda mucho. Como dijimos en resultados, entendemos que puede proveerle oportunidad de mayor aprendizaje, facilidad de uso, atención. Se refiere a que al motivarlos a ver videos cortos o tal vez alguna actividad interactiva que mencionamos, pues ellos van a prestar más atención, pues se sienten más motivados. E incluso, pues como mencionó la doctora, puede ser que hasta pidan otras actividades similares o hasta mejores. Ellos mismos pueden hasta recomendar otro tipo de actividad para integrar a la clase. Y, pues, ciertamente el formato que debe ser variado, que no siempre vamos a establecerle a los estudiantes todo video, ¿verdad? Queremos que también haya otro tipo de actividad. Aumento de productividad y motivación. Ciertamente lo hemos visto reflejado en los ejemplos que hemos dado. Flexibilidad, retención y compromiso. Hemos visto que al ellos ver que hay variedad en el curso, igualmente se comprometen en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sienten motivados. No dependen que el profesor les diga lo que tienen que hacer siempre, sino que ya ellos hasta buscan. Déjame ver qué más la profesora puso. Se ven más interesados, hacen más preguntas, participan mucho más en la clase. Así que esto lo hemos visto en la literatura, pero ciertamente cuando damos clase también lo vemos reflejado en nuestros propios estudiantes. Así que podemos dar fe, ¿verdad? De todas estas ventajas. Así que vamos entonces a culminar ya mismito con la parte teórica para luego entonces mostrarles en vivo lo que hemos hecho en los cursos. Adelante, Ernesto. Ok. Adelante, Ernesto. Adelante, Ernesto. Gracias.